Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si haz de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al marchar Me dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no lo supe jamás Ven a verme, por favor, ese ha sido un error Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si haz de volver Y al entrar, hallará una foto de ti La guardé, en recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero, junto a mí Y me debo conformar, con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si haz de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si haz de volver algún día Estará así toda la vida, por si haz de volver algún día Estará así toda la vida, por si haz de volver algún día